Y Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente chino, envió este viernes un mensaje de condolencias a Guyen Putrón, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, por el fallecimiento del presidente vietnamita Trang Tai Kuan. Xi expresó en su mensaje que el pueblo chino se siente consternado tras conocer su muerte. El presidente chino describió a Trang Tai Kuan como un líder destacado del partido del Estado de Vietnam, que hizo grandes contribuciones al desarrollo, renovación y apertura de Vietnam. Se expresó su convención de que el bajo liderazgo del secretario general, el Partido Comunista de Vietnam, el gobierno y el pueblo vietnamita convertirán su aflicción en fortaleza y alcanzarán nuevos logros en la causa de la construcción socialista. El presidente chino también expresó su más sentido pésame a la familia de Trang Tai Kuan.